hola amigos cómo están el día de hoy bienvenidos a otro vídeo está en el tapatío en esta ocasión vamos a hacer un vídeo diferente vamos a empezar con esta sección que se llama comparando marcas por eso aquí les tengo esta exhibición ahora estoy de promotor de atún vean fui a todos los supermercados que hay aquí en guadalajara a comprar diferentes marcas de atún si eres de guadalajara a lo mejor has de conocer todas estas marcas y si no pues te las presento el chiste de estos vídeos es revisar cada marca que nos ofrece porque cuesta más cara porque cuesta más barata y todo ese asunto no porque este por ejemplo que está hasta abajo es el más barato porque este cuesta sólo a 9 pesos y este que está acá arriba cuesta a 16 que se supone que son latas de atún y tienen lo mismo obviamente si ustedes están actualizados en noticias sabrán que salieron algunos atunes que era atún con soya entonces no nos estaban vendiendo realmente atún así que eso también vamos a analizar ahorita platíquenme en los comentarios cuál marca tú no ustedes consumen más y acompáñenme a ver qué nos ofrece cada marca y por qué su precio vale bueno empezamos amigos comenzamos vamos a mostrarle las marcas de los atunes así como los tengo acomodados los tengo por precios les vamos a destapar todos vamos a probarlos y a ver qué tanta calidad y qué tanto nos ofrece cada marca espero les guste esta sección amigos y empezamos y como ustedes saben el precio del atún ha ido subiendo en estos años anteriormente lo puedes comprar hasta 10 pesos el más caro y ahora pues cuesta 16 y vamos a empezar con el más barato que es este este lo compré en soriana la marca se llama precisimo que es la marca propia de ellos entonces esa es una marca propia dice que es atún aleta amarilla en agua todos los compren agua para compararlos y ver las razones de los precios va amigos ese es el primero precisimo de soriana después sigue la siguiente marca propia que es chedragui aquí tenemos también que es atún en agua aleta amarilla se supone que todo es atún atún este costó 990 y en los ingredientes dice que es atún de aleta amarilla agua concentrado proteína de soya y sal o sea se que esto tiene soya al igual que el primero a hacer por eso que es más barato no es 100 por ciento atún trae soya este es el tercero costó a traban 10 pesos este es el atún ahorrera costó 10 pesos y aquí nos está diciendo la marca atún con 14 por ciento de soya o se hace que ya sabemos que estamos comprando atún mezclado con soya desde el principio no como las otras dos marcas verdad que nada más no lo ponen en los ingredientes así que estamos más prevenidos este costó 10 pesos también es en agua y pues ya nos dice que trae el 14 por ciento de soya el que sigue se llama el dorado el dorado ya no es una marca propia es una marca como la dolores la tuni pero también nos está diciendo que trae 30 por ciento de soya se trae 30 por ciento ese trae 14 y costaron igual a 10 pesos entonces aquí prácticamente están vendiendo un 70 por ciento de atún así que yo creo que estos van a estar todos desechos o sea todo puro pedacera porque trae soya no va a ser como un atún enterito la siguiente marca se llama atún ancla este costó a 10 pesos con 50 centavos aquí tenemos que es atún en agua no viene nada de la soya sólo atún en agua y tenemos ingredientes atún desmanuzado concentrado de proteína de soya o sea que también tiene soya pero este no te lo advierte en la lata este nada más te lo vende como si fuera puro atún este costó 10 50 entonces este y este y este nos están diciendo que son atún puro pero traen soya este nos está especificando que traen soya en la lata así que amigos no se dejen engañar esos son atunes pero con soya nuestro siguiente producto costó 13 90 ya es más carito y se llama más atún y aquí dice que es lomo de atún en la lata amarilla todos son iguales y vamos a ver si te dan trae soya este pequeño ingredientes atún proteína de soya también trae soya muy mal hecho más atún también trae soya bueno ya saben que te dan más atún trae soya hasta ahorita todo está en soya y el precio pues va aumentando el que sigue se llama gret value este de gret value es de la marca propia de walmart a ver dice atún en la lata amarilla en agua fíjense que dice libre de soya vamos el primero libre de soya vamos a los ingredientes ingredientes atún en la lata amarilla 0 soya contiene pescado libre de soya orale este amigos es un atún marca propia de walmart y no tiene soya y es el más barato de la lista hasta ahorita con un precio de 13 90 o sea que si compramos gret value vamos a comprar atún realmente no soya verdad ok voy a poner una palomita a gret value obviamente aquí está el de aurora que también es de walmart pero ese sí dice que trae soya y por eso vale más barato que este el siguiente se llama valley foods este también lo compramos en la comercial mexicana es como su marca propia ahora de soriana también y vamos a ver que trae este también costó a 13 90 atún en la lata amarilla agua orale este tampoco trae soya amigos este atún también costó 13 pesos con 90 centavos y es la marca libre de la comer o de soriana que me entra siendo este el primero barato que trae soya así que esas dos tiendas tienen atún con soya y atún puro estos dos son atún puro va libres de soya el siguiente es marina azul este ya sube a 15 pesos ya está en la gama de 15 pesos vamos no tenga soya por favor ingredientes atún de la lata amarilla caldo vegetal bueno se dice extracto de chicharro y de cenabria contiene pescado dice libre de soya bueno amigos ya vieron marina azul es atún libre de soya 15 pesos ya tenemos este tenemos este y este libre de soya ahora vamos con tuni miren libre de soya sin soya bueno este costó 15 pesos tuni es una marca muy conocida obviamente y déjenme decirles que este es puro atún puro atún puro atún esta es una marca fuerte en México la de tuni de hecho es de la que yo consumo más ahí viene atún a la lata amarilla y bueno aquí también trae lo del agua extracto vegetal de chicharro sabe eso no lo había visto y dice que es puro atún libre de soya después tenemos herdes herdes también es marca líder aquí con nosotros de esta también a veces compramos de hecho de las que compramos cuando no hay así como digamos que esta que es la más popular que es la que es nuestra marca líder compramos herdes o compramos tuni aquí tenemos que este dice contenido este ingrediente saleta amarilla atún ok es puro atún y agua y sal 15 pesos 15 pesos y este es el más caro bueno desde el embalaje vemos que viene la lata más mona que dice ahí atún libre de soya Dolores la calidad se prueba este es puro puro atún para mí es el mejor atún amigos no es publicidad ni nada pero aquí tenemos libre de soya a mí se me hace que es el que viene como más completo y más bueno aquí los ingredientes ustedes se pueden dar cuenta ingredientes atún aleta amarilla nojuelas caldo vegetal también dice lo de agua y fibra de chicharro y sal contiene pescado pues obvio verdad es pescado bueno esa es la marca líder realmente en la tienda la que más vendemos es Dolores Dolores Tuni o las baratas podría ser la ancla nosotros metemos productos de varias marcas para que los clientes decidan ustedes díganme amigos cuáles son los que ustedes consumen ahora vamos a destaparlos todos para ver cómo viene el producto y ya ustedes decidirán por cuál irse la siguiente vez que vayan al súper a partir de aquí los atunes ya son puro atún y de aquí para acá pues contienen un poco de soya va entonces vamos a empezar a abrirlos miren amigos hemos abierto ya todos los atunes y ustedes van a poder comparar cuál es el más completito verdad vean vamos a empezar por el primero que es el de 9 pesos si se fijan este se ve un poco molido parece que está muy desdoratado después el que sigue también de 9 pesos también lo tenemos muy molido misteriosamente tenemos el atún ahorrera muy completito vean se ve muy completo este es el de 10 pesos también con soya el que sigue del dorado lo tenemos con soya molido el que sigue ancla también está un poquito molido al parecer este más atún viene más completito véanlo juzguen se ve muy parecido al de la ahorrera el ahorrera me sorprendió después tenemos el great value que también ya está completo de aquí ya ninguno tiene soya este es el valley foods fíjense que este se me hace también un poco molido y este ya no trae soya después tenemos marina azul muy completito tuni un poquito molido y los marcas líderes este que es el herdes a mí se me hizo el que viene más completo el trozo vean ese se ve súper completo y el atún dolores también viene muy completito ahora los vamos a drenar para ver cuánta cantidad tienen de agua y cuánto es el producto que queda amigos ya drené todas las latas y me llevé varias sorpresas va aparte de el producto pues también es el aroma verdad hay unos atunes que la verdad no me gustó su olor y pues vamos a hablar de todo no vean eso es lo que les decía con que vienen muy molidos o sea ya de nado vean cuánto queda la verdad es muy poco y este atún no me gustó mucho su olor al igual que este estos dos vienen así muy molidos y muy poca cantidad y el olor no es muy agradable este me sorprendió la verdad así se la borrera súper súper bien completo y vean todo lo que salió después de drenarlo el dorado pues también me huele mal pero también es muy poco ancla también muy poco muy molido y este masatún viene muy completo también a pesar de que tiene soya viene muy completo me sorprendió junto con el de alaurrara después tenemos este de great value muy completo también huele muy bien y este de valley foods viene un poco un poco molido pero trae mucho producto vean aquí arriba tenemos marina azul vean también se ve como que un poquito no mucho pero está completo y la verdad el tuni me sorprendió está muy molido y vean que poquito queda después de drenarlo y acá las marcas pues más caritas las más líderes vean bien completos los trozos y huelen súper bien al igual que el Dolores ahora los voy a probar para dar mi punto de vista en degustación y ya ustedes díganme en los comentarios cuál es la marca de atún que consumen en su casa y bueno amigos ya para terminar vamos a hacer la degustación nos vamos a ir del más caro al más barato que van a decir ay este va a ser contento atún lo voy a guardar que si es mucho y vamos a empezar con el Dolores vean aquí está hasta la prueba que viene en hojuelas a ver eso siempre lo he comido entonces realmente el sabor ya lo sé es muy bueno muy recomendado yo prefiero gastar más dinero en un atún completo como este que es uno que me va a salir todo molido ¿no? mmm o que vaya a tener soya vamos a desear todos aquí vamos a hacer unos colantes de atún muy bueno este tiene un 10 para mi amigos este atún Dolores mmm delicioso ahora vamos con el ERTEX 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 es una empresa muy grande que tiene muchos muchos productos aparte de atún así de verduras salsas caps purés adereos osea que tantas cosas vean también sale la hojuelita completa ustedes vean completita y mmm creo que este me gusta más que el otro el Dolores este está más bueno y viene más completo todavía ERTEX también por si no hay Dolores o por si quieres probar este si no lo has probado es buenísimo recomendado atún ERTEX en agua el que sigue es el TUNI que también he comido muchas veces pero esta vez salió muy molido de hecho al agarrarlo con la cuchara vean está muy molido mmm pero está muy bueno está muy bueno una vez que está molido como ha recomendado por si ustedes quieren calar el túnel está bueno también nada más que viene más molido el siguiente es el marina azul este la verdad no lo he probado es nuevo pero sale completa la hojuela mmm mmm está muy bueno este marina azul veanlo sale completo en mucha mucha cantidad y es puro atún también de 15 pesos mmm está muy rico esta marca son de las marcas que no acostumbro a comprar pero está deliciosa el siguiente es una marca propia que es la Valley Food estas tampoco las acostumbro a comprar por lo mismo que son marcas propias no les tenemos miedo pero es la que les dije que trae bastante cantidad mmm delicioso también mmm buena opción para que te vayan a la comercial mexicana el Valley Food riquísimo el siguiente es el Great Value esa es la marca propia de Walmart a ver mmm está bueno pero no me encantó como los otros igual viene muy entero el sabor se ve como que más fuerte igual siendo limitadones también está con buena cantidad y viene completo ya vamos a empezar con los que tienen soya este que es el Mazatún vamos a ver que diferencia tiene el sabor bueno pues está muy completo viene como más pastosito pero está muy rico también y da muy buena cantidad al alta más externo recomendado vean un chorro a pesar de que trae soya está muy bien este pleno con soya está muy bien ahora vamos con el ancla vamos a ver el ancla este también está muy molido mmm no se si no me encantó mucho no me voy a separarlo porque no me encantó mucho y no quiero que se mezcle con los demás este si sabe como que mucho a soya a ver este el dorado que también es de los ya de los más baratitos mmm mmm no también me gustan los primeros creo que eso de las soya si les cambia un poco el sabor así el aburrera vamos con el aburrera que fue el que me sorprendió desde el principio por su precio y por lo que viene está bueno está bueno no tiene tanto sabor pero está bueno lo mezclamos mmm paso, paso la prueba, paso mmm vamos con el chedrawi chedrawi de 9 pesos muy molido no pasa no pasa, no me gusta y el precisísimo de Soriana que es el más molido de la vida vamos a ver este desde que lo abrí no, no me gustó ese olor de ahí no no quiere ser grosero ni mucho menos pero este atún no, de ahí ni regalado no me gustó nada bueno, ya tenemos aquí todos los atunes que sí me gustaron ustedes ya vieron al parecer solo tres no me pasaron la verdad no los compraría ustedes díganme si les gustan si no les gustan recuerden que esto no es publicidad ni mucho menos solamente son mmm ahora sí opciones para que ustedes vean si quieren cambiar de marca o no realmente me sorprendió muchísimo este que es el masatún y este que es el aurrera este no tiene tanto sabor pero aguanta este dice que tiene soya pero la verdad está muy bueno rico y yo creo que la marca revelación fue marina azul súper rico, súper entero será la próxima anotada para la despensa familiar como ven amigos les gustó este vídeo aquí ya tengo para hacer mi ensalada de mañana espero me compartan abajo en los comentarios qué marca les gusta qué marca compran si ya han comprado estas marcas y todo ese asunto va y también la sección a ver si les gusta espero me apoyen con esto nuevo ay esto viene en atúnmado bueno amigos gracias por ver y déjenme sugerencias en la parte de abajo para un siguiente vídeo de comparando marcas no no, no pude con uno desde que lo abrí la venta bueno gracias amigos los que en un chorro no se olviden de dejar su like sígueme en las redes sociales y suscribirte hasta el próximo vídeo y chau chau